Aprendo en casa A ver, a ver, a ver, es viernes y nuestro peruanísimo cuerpo lo sabe. ¿Con qué comida te gustaría empezar este fin de semana? Tocino, ¿con un cevichito? Uy, no, un chispita. ¡Ah! Quizás un plato de la selva. ¡Pollo a la brasa! Tocino, ayer comimos pollo a la brasa. ¿Dónde quedó la variedad? No quiero variedad. Yo quiero pollo a la brasa. Si me permites, yo voy a pedirme un tacacho con cecina más un jugo de kabukabu. ¡Ah! ¡Que viva la selva del Perú! ¡Yo quería pollo a la brasa! Si nuestra cocina es tan diversa, ¿por qué no disfrutar de esa diversidad? A ver, chicas y chicos de primero de secundaria que están en casa, ¿a ustedes no les encanta vivir en un país donde cada día de la semana pueden disfrutar de un plato distinto? ¡Claro! ¡Claro, pues! El domingo, papá prepara un ceviche. El lunes, mamá unas lentejas con su huevo frito y su ensalada de rabarito. ¡Puede que tengas razón! ¡El Perú parece el país de las mil opciones! Sí, y esa diversidad de los alimentos también se da en toda la cultura. Tenemos distintas costumbres y tradiciones propias de las distintas regiones. Distintas lenguas, distintas formas de hablar, distintos rasgos físicos, distintos gustos musicales. ¡Somos mega diversos culturalmente! Y ahí está nuestra gran riqueza. ¿Te imaginas si todos los peruanos fuéramos físicamente iguales? Y todos nos vistiéramos igual. Y todos habláramos igual. Y todos los días comiéramos pollo a la brasa. ¡Eso sonó aburridísimo y hasta perturbador! Lo que tenemos que reflexionar siempre es en qué contexto y circunstancia estamos. ¿Cuáles son nuestras intenciones cuando elegimos algo o no? Analizar bien cuáles son nuestras razones para negarnos a algo. Entonces la clave es simplemente reflexionar un poquito. Así es. Antes de decir o hacer algo, haz lo que dice el profe Gareca. ¡Pensá! Está bien. Pídese Takacho con cecina. Yo me voy a buscar mi pollo a la brasa. ¡Se fue! Creo que aprovechamos esta diversa y culinaria discusión para conversar con nuestros invitados e invitadas especiales del día de hoy. ¡Sí! Hoy, al igual que el viernes pasado, también tenemos invitados especiales en el programa. Gracias por venir a conversar conmigo y con los chicos y chicas de Primero de Secundaria. Hace tiempo que queríamos escuchar sus voces en el programa. Hoy vamos a hablar de diversidad y de los conflictos que puede generar. María, ¿qué es para ti la diversidad? Significa reconocer las diferentes expresiones de cada región, pueblo o país. Así la diversidad va a ser una fuerza motriz para el desarrollo de nuestro país. Muy bien, María. ¡Qué interesante reflexión! Y para ti, Tocayo, ¿qué significa la diversidad? Para mí, la diversidad cultural es el conjunto de diversas culturas e interacciones de personas de distintos grupos sociales, donde comparten las religiones, las tradiciones, costumbres, lenguas y modos de vida de cada persona. ¡Exacto! ¡Eso es diversidad! Ahora vamos con Tracy. ¿Por qué crees que en el Perú somos diversos? En el Perú somos diversos por la variedad de platos típicos que tenemos en cada región. Aparte de eso, también en la artesanía. Y por eso es que eso nos hace en el Perú muy diversos. Ahora es el turno de Esteban. Para ti, ¿qué es la diversidad? Para mí, la diversidad cultural hace la referencia al grado de la variación en que existe interacción de diferentes culturas. ¿Por qué crees que en el Perú somos tan diversos? Porque cada lugar tiene diferentes culturas. ¿Y eso nos podría traer problemas? ¿Tú qué crees, María? Nuestro país es muy diverso y no creo que nos pueda traer problemas. Tracy, dime, ¿tú cuál crees que es la mayor dificultad en un país tan diverso? La principal dificultad en un país tan diverso es la discriminación. Por ejemplo, que si tú eres de una región y viajas a otra región, ya te comienzan a discriminar, ya sea por tus costumbres, tu lenguaje o por tu forma de vestir. Ahora Tracy, cuéntame, ¿has tenido la oportunidad de viajar a otras regiones y aprender otras costumbres distintas de las tuyas? Sí, he viajado a Chiclayo. Soy de ahí, pero vivo en Lima. Suelo ir de vacaciones y lo que he experimentado es sobre sus platos típicos. Y la diferencia es que en Chiclayo hace mucho más calor que en Lima. Ahora María, ¿tú qué crees que podamos hacer para superar estas dificultades? Debemos empezar por no discriminar entre nosotros las personas, no discriminar su religión, ni mucho menos su cultura, o porque hablan distintas lenguas. Debemos empezar respetándonos entre nosotros mismos, empezar respetándonos en el ámbito social y también respetando su ámbito cultural y aquella persona. Esteban, tu turno. ¿Qué podemos hacer para superar estas dificultades? Lo que queríamos es no hacerles caso. Cada uno es como es, todos somos iguales por dentro. No le hagamos caso por preguntas absurdas que nos hagan una gente que no nos conoce, porque de repente ellos también tendrían una dificultad, pero nosotros aún no nos damos cuenta y no nos burlamos de ella. Y tú, Rodrigo, dime, si no vivieras en Perú, ¿qué platillo extrañarías? Si yo no estuviera aquí en el Perú, las comidas que extrañaría serían el ceviche de conchas negras, el sudado de pescado, el ceviche de caballa, el arroz con marisco, el arroz con pollo y el seco de cabrito. La mejor gastronomía. Ahora cuéntame, ¿en tu región qué celebraciones y fiestas existen? En mi región las celebraciones y fiestas son el cautivo de Yabaca, el señor de los milagros y la virgen del perpetuo socorro. Muchas gracias, chicas y chicos. Llegó el momento de hablar con la profesora Rosa Fuentes. Buenas tardes, profesora Rosa. ¡Feliz viernes! ¡Feliz viernes, Rodrigo! Buenas tardes, chicas y chicos de primero. Veo que estás muy animado con el fin de semana. Sí, estaba bien animado. Es más, hoy había decidido pedir comida a un delivery, pero me cuesta decidir cuando hay muchas opciones, sobre todo a la hora de pedir comida. En mi casa también es difícil ponerse de acuerdo sobre qué comer. El Perú es pluricultural y mega diverso, pero a veces nos resulta difícil lidiar con esa diversidad, ¿verdad? Creo que podríamos dialogar y reflexionar sobre la aceptación de la diversidad y luego redactar un texto argumentativo donde demos nuestra opinión sobre la importancia de la aceptación de la diversidad. El otro día me reuní por videollamada con mi grupo de amigos del colegio. Éramos un grupo reducido, los amigos más cercanos, y no sabes la discusión que se armó. Tengo una compañera que se llama Caterine, que vive en Inglaterra ya hace más de 10 años y nos contaba de un carnaval que se da en esas fechas, en agosto. Y allí se celebraba el carnaval de Nothing Hill, en Londres. Es un carnaval muy grande y ella comenzó a hablar de lo colorido y espectacular que era. Nos mandó fotos y videos y de pronto apareció un compañero, Jorge, que comenzó a comparar y decía que ese carnaval no era nada, que los carnavales en Perú eran mejores, que él era de Ayacucho y ahí se hacían verdaderos carnavales. Y de ahí salió otra compañera, Silvia, de Piura. Y como ella tiene una fuerte identidad piurana, comenzó a discutir con Jorge de cuál carnaval era mejor, si el de Piura o el de Ayacucho. Silvia decía que en Piura era más divertido, que los del norte son más alegres, y uff, toda una discusión de carnavales. Pero como Perú es tan diverso y existen muchas versiones de carnaval, se generan estas comparaciones. Por eso creo que lo importante es aceptar, aceptar las cosas buenas de todas las opciones. No tiene que ser motivo de conflicto. Pero algunos rechazan la diversidad. Y este ejemplo de los carnavales no es una excepción, porque los carnavales, aparte de ser una expresión cultural y artística grande, también muestran una gran diversidad como país. Y para aquellos que descalifican los carnavales europeos, hay que decir que es la influencia del cristianismo europeo, que luego fue mezclándose y modificándose de acuerdo a las distintas zonas del país, la que generan nuestras celebraciones de carnaval. Como toda expresión cultural que nace de la mezcla e intercambios de ideas y expresiones. Por eso siempre decimos que somos una gran mixtura. Así es, los carnavales en el Perú han ido evolucionando a lo largo de todos estos años. En los carnavales de la época de mi mamá, también se elegía como reina del carnaval a la candidata que más votos tenía. Pero los carnavales eran y son mucho más que tirarse agua y concursos de belleza. Así es, están asociadas a rituales para la época de las lluvias, por lo que incluso actualmente se hacen pagos a la Pachamama y se mantiene el culto a los apus. ¡Claro! Esa es la cosmovisión andina que es muy importante en nuestra cultura. Y eso me hace pensar que en el Perú no solo hay carnavales, sino que también existen otras festividades. Por ejemplo, el 24 de junio. Por ejemplo, para los europeos el verano empieza el 24 de junio, la fiesta de San Juan Bautista. Pero para los andinos esa fecha significa el inicio del invierno, el retorno del sol. Por eso se celebra el Inti Raimi. Es el sol que regresa y se da fin al tiempo de lluvias y cosechas. Se reinicia un nuevo año de fertilidad. Y el festival del Inti Raimi también es una mezcla de la cosmovisión andina y el cristianismo europeo. A eso le llamamos sincretismo religioso y es muy fuerte en la cultura peruana. En España la fiesta de San Juan la celebran el 23 de junio. Y en ella encienden grandes hogueras representando virtudes mágicas y purificadoras. Así es. Recordemos que en la cristianidad San Juan Bautista es el que anuncia la llegada de Jesús. Es el precursor, el que prepara a las personas para la llegada del Mesías. Que coincidentemente tiene una celebración el 24 de diciembre. Que es el inicio del invierno para los europeos. ¿Quién iba a pensar que el clima y la religión estaban tan relacionados, no? Sí. Es algo muy marcado en todas las culturas del mundo. Y la andina no es la excepción. Y no solo en los Andes del Perú, sino también en nuestra Amazonía, ¿verdad? La fiesta de San Juan, por ejemplo. ¿Por qué crees que se come el tradicional juané? Juane es en referencia a Juan en el día de San Juan. Así es. Ese día se presentan diferentes danzas en honor a San Juan Bautista. Por ello, los habitantes acuden a los ríos y lagunas para realizar el baño bendito. Mientras que el Inti Raiming también se celebra en todos los territorios en los que se extendió el Tahuantinsuyo, Ecuador, Colombia, Chile y Bolivia. Todo en honor al Inti, al Dios Sol, ¿verdad? Exactamente. Por eso, con la llegada de los españoles en el siglo XVI, se la prohibió por considerarse una fiesta pagana. Imagino que en el siglo XVI no había mucha lucha contra la discriminación, ni se promovía la libertad de culto. No, no había nada de eso. Todos los ejemplos mencionados hacen referencia a la peruanidad, pues tanto la fiesta de San Juan como el Inti Raiming forman parte de nuestra identidad colectiva. Y son diversas dependiendo de la región. Por ejemplo, Cajamarca es considerada la capital del carnaval, pero también están los carnavales de Arequipa, Ayacucho, Huánuco y Junín. Y en cada carnaval hay diversas manifestaciones culturales, como las comparsas, los bailes, la música, las vestimentas, y todas varían según la ciudad. Hay algunas donde se realiza la yunza o palo siluro. ¿Conoce? La yunza consiste en tumbar un árbol que ha sido adornado con diferentes objetos. Los participantes bailan alrededor del árbol y con un machete van dándole hasta que finalmente caen. En algunas zonas, quien hace caer el árbol tiene la responsabilidad de celebrar la siguiente yunza. En otros carnavales, como los del Distrito de Barranco, aquí en Lima, en vez de yunzas, usan pinturas y talcos para celebrar los carnavales. Así es. Todas las festividades son una actividad positiva para nuestro país, porque nos hacen recordar nuestra diversidad cultural y nos hacen ver que tenemos razones para celebrar. No se vayan, chicas y chicos. Seguiremos conversando sobre nuestras hermosas diferencias. ¡Ya volvemos! Bebe Perú. Somos todos. A una hora y media de Ica, encontraremos Zamaca, el primer valle orgánico del Perú, donde los habitantes viven en armonía con la tierra que los alimenta. Ecomuseo Zamaca, en canto de culturas. Paisaje, cultura y medio ambiente. Museos Puertas Abiertas, este sábado a las 5 y 30 de la tarde, por TV Perú. Primero Mi Salud. ¡Ya! ¿Cómo era? ¡Hola a todos! Soy Elixia. Y yo soy Eduardo Mesa. Perdón por invitarme. Y estos son los titulares altos en positividad. Canal IP estrena un noticiero diferente, con solo noticias positivas, porque es ahora más que nunca que tenemos que ver el lado bueno de las cosas. No, no la hago con la negatividad. Casi Noticias. Comunidad adolescente al servicio informativo. Lunes a viernes, 4 de la tarde, por TV Perú. Primero Mi Salud. ¿Tienes la necesidad de viajar? Recuerda que solo podrás hacerlo si utilizas la mascarilla y el protector facial. Para desplazarte en transporte público, mantén la distancia social. Paga por el servicio antes de subir al vehículo. Y viaja únicamente sentado. Si requieres trasladarte fuera de tu ciudad de residencia, dirígete a los terminales sin acompañantes y portando una declaración jurada de no estar infectado con COVID-19. Si viajas en bus interprovincial, los asientos deben estar separados por cortinas plásticas. Si vas a trasladarte vía aérea, acude al aeropuerto tres horas antes y podrás ingresar previo control de tu temperatura. Recuerda que es importante vigilar que cualquier vehículo de transporte terrestre o aéreo se encuentre desinfectado antes de su uso. Solo así podrás transportarte. Si me cuido yo, cuido a los demás. Primero mi salud. Estamos viendo Aprendo en Casa Secundaria. ¡Listos para reflexionar sobre esta diversidad que a veces nos separa, pero otras veces nos une! Así es, Rodrigo. Y justo quería comentar sobre los casos de peruanos muy diversos y diferentes entre sí, que nos han unido en un solo sentimiento de orgullo. A ver, chicas y chicos, ¿qué tienen en común? Uno de los mejores tenores de la actualidad mundial. Una maratonista medalla de oro Panamericana. Un premio Nobel de literatura. Y una ganadora del Grammy. Se ven bien diferentes y diversos entre sí, ¿verdad? Sí, pero yo sé que tienen en común que son peruanas y peruanos. ¡Exacto! ¡Arriba el Perú! Así es, y esa diversidad y orgullo también la experimentamos en nuestra riqueza arqueológica, natural y geográfica. ¡Qué paisajes tan bellos y tan distintos entre sí! Y también en el liderazgo mundial que tenemos en muchos sectores productivos. ¿Se dan cuenta? Nuestra diversidad nos ha llevado a ser reconocidos a nivel internacional. Todos los peruanos exitosos que hemos presentado aquí. Juan Diego Flores, Gladys Tejeda, Mario Vargas Llosa y Susana Baca son personas que han sacado de su experiencia como peruanas y peruanos los ingredientes positivos necesarios para resaltar en cada uno de sus rubros. En vez de generar discriminación o exclusión social, nuestras diferencias deberían generar admiración e inclusión. ¿Cómo logramos superar nuestras diferencias y contribuir al bienestar de los demás? Uno, hay que ser respetuosos de las diferencias. Recordemos que todos merecemos respeto. Dos, debemos estar dispuestos a aprender de otras culturas. Tres, recordemos siempre ser empáticos. ¿Cómo las ponemos en práctica? Por ejemplo, cuando respetamos las diversas maneras de preparar algún platillo, como el ceviche. En Piura lo comen con zarandaja, una especie de frijolito. Y por otro lado, en Cajamarca el ceviche lo comen con papa. Y ambas formas están bien. Que sean diferentes no significa que una sea mejor o peor. Que algo sea diferente no significa que sea mejor o peor. ¿Podríamos decir que al aceptar esa variedad gastronómica, estaría dando una actitud positiva hacia la diversidad? Por supuesto, la comida peruana se basa en la diversidad. Por eso también hay diversas ferias gastronómicas, como la feria Perú Mucho Gusto. Y hoy en día, a diferencia de la época de la colonia, somos muy conscientes de estos temas. Tanto que el sector público como el privado se preocupan por promover las iniciativas de difusión de nuestra cultura. Veámoslo. Las lenguas están vivas y para mantenerse dependen de sus hablantes. El xipicaz, como lo llama Juan Agustín, lo demuestra. Del mismo modo, el castellano y sus distintas formas, su variedad de tonos y sus regionalismos lo enriquecen más y evidencian la diversidad cultural del Perú. Sin embargo, aún persiste la discriminación lingüística contra aquellos que no hablan un castellano, llamémosle estándar. Muchos de nosotros no sabemos que el quechua tiene tres vocales y que no se puede pronunciar bien otras vocales en conversaciones. Es diferente pronunciar esas palabras y ya nosotros nos burlamos de eso sin saber, sin tener el conocimiento, sin saber del idioma, sin saber las personas que lo hablan, sin saber toda la cultura que hay. Nos dejamos llevar por las demás personas y es algo que por mucho tiempo se ha ido influenciando. Renata Flores es ayacuchana y tiene 19 años. Hace un par de semanas, el New York Times le dedicó un artículo por ser una cantante del género trap, pero en quechua. A pesar de que su lengua materna es el castellano, un castellano andino, desde muy pequeña se interesó por esa lengua que hablaban sus abuelitas y que escuchaban sus padres en el rock de la banda Uchpa. En mi colegio también tenía compañeros que eran quechua hablantes y estudiaban en el salón español y tenían dificultad, esa dificultad. Y varias experiencias que me impulsaron a poder ser la voz de las personas quechua hablantes, de las personas que realmente merecen tener el respeto, merecen ser tratados igual. Y ese fue un impulso que a mí me llegó mucho y hasta ahora es la razón por la que sigo defendiendo, sigo protestando por esas personas. ¿Qué les pareció? Renata Flores. Esta artista, además de fusionar dos manifestaciones culturales, está difundiendo nuestra cultura. Y generando orgullo a todas las peruanas y peruanos, así como la valoración del quechua. También es importante la preservación de las lenguas originarias, pues cada vez los niños de esas zonas están perdiéndolas por adoptar el castellano. Eso no debería ser así. Por ejemplo, los mismos vascos o catalanes que son parte de España y hablan español, nunca abandonaron sus lenguas originarias. Es cierto. Por eso, desde el año 2011, el Ministerio de Cultura ha creado los puntos de cultura. Estos puntos se ubican en diferentes zonas del país para ser un medio de revaloración de la cultura de cada región. Y buscan promover la identidad cultural, facilitando el aprendizaje de la danza, las festividades o los platos típicos. Tenemos que aumentar nuestras buenas prácticas interculturales. Es importante siempre estar abierto a practicar costumbres de distintos lugares, porque las situaciones interculturales en un país tan diverso como el nuestro son muchísimas. Es verdad. Por eso, la tarea es propiciar que en nuestro país se genere un ambiente caracterizado por la igualdad social. Y esa igualdad ya existe, se encuentra en las leyes, tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos como en la Constitución Política del Perú. Solo hay que ponerlas en práctica y respetarlas. Exactamente. En los lugares públicos, por ejemplo, está prohibido todo tipo de discriminación. Incluso también algunas universidades o instituciones hacen énfasis a la diversidad cultural. Los programas de beca 18 albergan estudiantes de las diversas zonas del país, de igual manera los colegios de alto rendimiento. Es verdad. Los programas de intercambio de estudiantes ayudan mucho a interactuar con la diversidad cultural, pues conviven estudiantes de diferentes regiones y nacionalidades. La diversidad cultural, por tanto, no debe ser vista como un obstáculo, sino como una oportunidad para mejorar como país. Es verdad. Y como todo empieza en casa, creo que ya podemos pasar a la ronda de preguntas. Gracias por el programa de hoy. Me encantó saber que mi país es tan diverso. Quisiera saber qué tipo de actitud debo tener para generar un bienestar a todos mis compatriotas. La colaboración entre nosotros, el ayudarnos mutuamente, sin importar las diferencias, nos permiten hacer más concreto este bienestar. Siguiente pregunta. Yo siempre soy muy respetuoso y tolerante en mi colegio, pero siendo honesto, no me cuesta mucho hacerle a mi familia. ¿Qué acciones me permitirán mejorar la convivencia frente a la diversidad que hay en mi casa? Hay que aprender a respetar las reglas y normas que se han establecido y también hay que aprender a comunicarnos con respeto y adquirir una cultura de paz e igualdad. Muchas gracias, profesora Rosa Fuentes. Gracias por compartir hoy con nosotros. Chao, chao. Y ya saben, chicas y chicos, a respetarse y a estar muy orgullosos de nuestra diversidad. ¡Ey, tocino! La magia de la tele te trajo de vuelta. Hoy he aprendido a ver las diferencias como una oportunidad para ser mejor. Por eso, para cumplir con el reto que propuso la profesora Rosa, ¡lápiz y papel! Bueno, ustedes, chicas y chicos que están en casa, van a redactar un texto argumentativo en el cual sustenten su postura sobre la importancia de aceptar y valorar la diversidad para lograr el bienestar personal y de la comunidad. Lo redactan y lo guardan en el portafolio. ¡Uh! ¡Ya llegó! ¿Qué es ese? Pues míralo tú mismo. ¡Tarán! ¿Es tacacho? Sí, pero en vez de cecina, mira que tiene... ¡Pollo a la brasa! ¡Tacacho con pollo a la brasa! Si hay algo que nos ha enseñado muy bien nuestro amado Perú, es que no hay ninguna diferencia que no se pueda resolver con un rico combinado. ¡Que vivan nuestras diferencias! ¡Así es, tocino! ¡Nos vemos pronto! ¡Chau, chau! ¡Jos vemos pronto! ¡Más información! ¡Nos vemos pronto!